Hola amigos, hoy quiero mostrarles cómo borrar todos sus mensajes de messenger fácilmente desde su celular y desde su computador Bien, para eliminar todos los mensajes, primero les voy a explicar en el computador y para esto necesitamos una aplicación Yo ya los eliminé y pues realmente no nos va a borrar todos los mensajes, sino nos va a borrar los mensajes desde que empezó messenger Es decir, desde el 2005, las mensajes anteriores al 2005 van a quedar ahí y van a tener que eliminarlos uno por uno Así que van buscando y los van eliminando uno por uno, como les comenté yo ya los eliminé y vi algunas conversaciones de hace mucho tiempo que no recordaba Entonces vamos a instalar la extensión, entonces vamos a abrir una pestaña en messenger, perdón en google Nos vamos a los tres punticos que están en la parte superior derecha, le vamos a dar clic en más herramientas y extensiones Aquí nos vamos al lado izquierdo, en estas tres rayitas le vamos a dar clic y nos vamos al final donde dice abrir Chrome Web Store Aquí vamos a buscar la extensión, se llama lock, le damos enter, simplemente lock, aquí está, le damos clic Aquí le damos clic en añadir a Chrome, si de pronto le bota un error le vuelven a dar clic en añadir a Chrome Acá le damos clic en añadir extensión y vamos a esperar a ver si nos bota error o nos la instala de inmediato Acá nos dice que nos está comprobando, nos debe de arrojar un archivo aquí en la parte inferior, vamos a esperar unos segundos Listo, acá me salió el error, no sé por qué me está pasando esto, voy a cerrar esta ventana, cerrar, añadir nuevamente a Chrome Añadir extensión, hace rato que estaba haciendo como la instalación me pasó lo mismo, vamos a ver si vuelve a pasar el error Listo, acá otra vez me salió el error, volver a cargar, le voy a dar clic acá en volver a cargar Añadir a Chrome, añadir extensión Y ahora sí me está como instalando, listo, acá ya me la instaló, acá me sale un mensaje, le vamos a dar clic derecho para saber que es lo que dice Traducir al español, acá nos dice la extensión necesita permiso para leer y buscar los mensajes, le vamos a dar clic en aprobar Una vez se eliminen los mensajes, pueden eliminar esta extensión y ahorita les voy a mostrar como Aprobar y aquí nos vamos a ir a la parte izquierda, bueno antes de irnos a los mensajes deben de estar logueados en su cuenta de Facebook Yo ya estoy logueado, acá le vamos a dar clic entonces en la opción instrumentos nos vamos abajo donde dice descargador de mensajes Y vamos a ver si me aparecen acá Listo, aquí no me aparece ningún mensaje, como les comenté ya los había eliminado, pero aquí deberían de aparecer Entonces para eliminar todos los mensajes hasta el 2005 que empezó Messenger le vamos a dar clic acá Y darle clic en todas las filas, si de pronto le sale en inglés, le van a dar clic derecho y traducir al español Entonces ya le di todas las filas, pero no me sale ningún mensaje Pero ustedes si lo quieren eliminar todos, primero van a revisar sus mensajes, si no tienen de pronto alguno importante Para no eliminarlo, porque una vez eliminados pues no los van a poder recuperar Una vez hayan revisado, le van a dar clic aquí donde dice acción, deben de marcar esta casilla Y se van a marcar todos los mensajes Al hacer eso, aquí arriba le van a dar clic en borrar Y aquí les dice, bueno acá me dice que no hay nada más que borrar porque yo ya los borré Pero a ustedes les va a salir un mensaje en el cual les dice están seguros que los quieren eliminar Le van a dar clic en ok, si están seguros Y va a borrar todos los mensajes como les dije hasta el 2005 Entonces le voy a dar clic aquí en ok Y ahora me voy a ir a Facebook Entonces aquí estoy, me voy a ir a Messenger Y aquí en la parte, bueno Messenger Y aquí como les dije me aparecen algunos de páginas web Y algunas personas que hablé hace mucho tiempo y no recordaba Entonces estos si los tienen que eliminar uno por uno, pero ya son más poquitos Entonces de esta forma los eliminamos del computador Ahora para desinstalar la extensión no les hayan eliminado todos los mensajes Entonces si lo quieren hacer, si la quieren dejar, pues lo van a dejar Aquí lo van a dar clic en desinstalar Pero si ya cerraron esta ventana nuevamente deben de entrar a extensiones Como lo hicimos anteriormente en los tres punticos Más herramientas, extensiones, aquí en la parte izquierda en las tres barritas Y abrir extensiones, van a buscar la extensión aquí Bueno aquí me aparece Bueno le di un paso más, no tenemos que irnos hasta acá Simplemente debemos de entrar a extensiones Tres punticos, más herramientas y extensión Entonces por acá me debe aparecer Aquí está, entonces le vamos a dar clic en quitar y quitar Listo, de esta forma ya no vamos a tener la extensión Ahora vamos a ver cómo hacerlo en el celular Bien aquí en el celular vamos a instalar esta aplicación Se llama delay messenger on messenger Aquí la tengo En la play store van a escribir eliminar todos los mensajes Y les va a aparecer Entonces una vez la tengan la van a abrir o a instalar Ya la tengo instalada Y ahora vamos a entrar a la aplicación Entonces para eliminar todos los mensajes Vamos a entrar en esta primera opción Que dice eliminar conversaciones normales Pero solo nos va a eliminar de a 20 conversaciones A menos que compremos o que nos metamos en la opción premium Pero como no vamos a apagar Vamos a entrar en la primera conversación Y aquí nos van a salir las conversaciones antiguas Muy antiguas Entonces le vamos a dar clic en seleccionar Nos va a seleccionar solo 20 Le vamos a dar clic en delay conversaciones Y aquí nos dice Bueno acá se van a ir borrando Y al terminar aquí abajo nos dice Se eliminaron 20 conversaciones Le vamos a dar clic en va para regresar Nuevamente borrar Y seleccionamos todas Bueno como es gratuita pues Nos va a salir mucha publicidad Nuevamente seleccionamos Como pueden ver Ya me eliminó Bueno me eliminó las que tenía antiguas Acá nuevamente eliminar Y nos va eliminando de 20 Entonces debemos de hacer este proceso Hasta eliminarlas todas Y de esta forma lo hacemos en el celular Vamos a pasar al computador Bueno back Bueno tenía varias antiguas Eliminar Pero es el mismo proceso Con todas para que lo vayan eliminando En su celular Listo ya las eliminé todas Aquí en el celular me aparece Que no tengo conversaciones Y si paso a las conversaciones del computador Solo me aparecen algunas de grupo Si ustedes quieren eliminar también las conversaciones de grupo Lo pueden hacer también Desde esta aplicación Le dan clic aquí atrás Y aquí buscan la opción Eliminar conversaciones de grupos Que es esta Entonces ahí les dejo la forma de Eliminar todas las conversaciones de Messenger Desde su computador Y desde el celular Y desde el celular Y desde el celular